Y Noticias Uno logró dialogar con una testigo del presunto intercambio de votos para María Fernanda Cabal por los puestos en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, quien explica qué tuvo que hacer en la pasada temporada electoral. Un excontratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, que fue testigo de los hechos relacionados con una presunta compra de votos para María Fernanda Cabal en las pasadas elecciones al Congreso, le dijo a Noticias Uno que ella y otros ocho vinculados a la entidad en la localidad de Kennedy habrían sido presionados para votar y conseguir votos para la senadora uribista y Diego Caro a la Cámara por Bogotá. ¿Votos para quién? Para Fernanda Cabal y para... ¿Cómo se llama ese señor Caro? Por estos hechos, la Fiscalía capturó esta semana a John Rafael Garzón, subdirector local de la Secretaría de Integración Social en Kennedy, y a Julián Alberto Gutiérrez, cercano colaborador de él. Según la testigo cuya identidad reservamos por su seguridad, Julián Gutiérrez le condicionó la renovación de su contrato a que ella consiguiera votos para María Fernanda Cabal y Diego Caro. Y Julián le dijo que cuántos votos le tenía. ¿Cuántos votos le iba a dar? Entonces yo le dije, pues yo consigo por ahí unos 30, porque si no tengo mucha gente. Además aseguró que era obligada por sus jefes a ir a reuniones de campaña de Cabal y Caro, e incluso a agasajos en honor de la congresista, como esta fiesta de cumpleaños. ¡No la baile! ¡Nueva la batea! ¡La batea! Precisamente la candidatura de Caro contó con el apoyo decidido de Cabal y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Marcando la X del Centro Democrático, marcando el número 113 de Diego Caro en el tarjetón de Cámara de Representantes y marcando el número 10 en el tarjetón de Senado de María Fernanda Cabal. Esta es una invitación a todos los ciudadanos de Bogotá a votar el próximo 11 de marzo por nuestro candidato a la Cámara, Diego Caro. La testigo aseguró que Diego Caro influía en la contratación de personal en la Secretaría de Integración Social del Distrito en Kennedy. Y el que prácticamente mandaba a quien sí lo contrataron, no, no, era Diego Caro. También reveló que había una lista negra de aquellos funcionarios que no iban a las reuniones de las campañas de Cabal y Caro. A una chica que era psicóloga, que ella no pudo ir a la fiesta de Fernanda Cabal, Juliana la regañó muchísimo, le decía a ustedes es que nosotros somos los que les damos de comer a ustedes, es que nosotros los pusimos a ustedes en ese puesto y ustedes no pueden venir a las reuniones, que es esa falta de respeto. Entonces el tipo era muy humillante con respecto al puesto que nos habían dado. Después de consultada, la Secretaría de Integración Social le dijo noticias uno mediante un comunicado que apenas ellos encontraron evidencia de la situación, la pusieron en conocimiento de las autoridades. Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal había publicado un comunicado en el que aseguraba que estos hechos obedecían a estrategias políticas en su contra.